¡Adiós! Fue tu madre, ¿a qué résiste en la carretera? Ya, Mark. Fue tu madre, ¿qué hacés por ti? ¡No, no! ¡Ya, ve! ¡Ey! ¡Seu me regaló el peso! ¡NegroONGLE! ¡Seu me regaló! ¡Sanzar! ¡Sanzar! ¡Ya me di cuenta que Negri es pesado! ¡Ey, Negri! ¡Negri es pesado! y ahora les toca como cinco capacidades margenadas y una más pesquilla ya, 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 ya vamos a ver no, 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 no Un abrazo La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán, el trasnacer y el morir. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán, el trasnacer y el morir. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán, el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán, el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán, el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán, el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer y el trasnacer. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán. La vida sin ir a vivir, los más fieles votos van, ese es un constante afán. ¡Gracias! 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 ¡Que yo soy! ¡Que yo soy! ¡Es que no vives así! ¡Porque a mí mismo lo mandes! ¡Y no le hagas a otro lo que no quiere para mí! ¡Hay que encajar por allí! ¡Bajo el bote con tu carne! ¡Que la voluntad te colme! ¡Y la distancia se ve! ¡Que el propio que Dios me dé! ¡Con eso yo soy! ¡Con forma! ¿Qué le cae? ¡Es que no vives así! ¡No, no vives así! ¡No, no vives así! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!